Aquí la hipoteca es de 2.460. ¿Y cuánto reciben de arriendo? 3.000. A los 30 años ya compraron su primera propiedad en Nueva York y ya están seguros de cómo van a crear un patrimonio con unos sueldos modestos. Un par de muchachos sencillos han logrado entender esta fórmula también tan simple, pero la han aplicado de una forma magistral. Hoy son un ejemplo, Alejandra y Jorge, de cómo trabajar en pareja, de cómo superar los miedos, de cómo dar los primeros pasos cuando tenemos duda. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crear un patrimonio e ingresos pasivos con bienes raíces, con poco dinero y muchas veces sin crédito de los bancos. Esta entrevista está espectacular. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola, Alejandra y Jorge, ¿cómo están? ¿Dónde están? Hola, Carlos. Hola, Carlos. Bueno, nosotros nos encontramos en Long Island, New York. Bueno, ¿qué edad tienen? Hace cuatro están casados. ¿De dónde son? Yo tengo 29, Alejandra tiene 30. Nosotros, pues, criados en Colombia. Yo soy nacido aquí en Nueva York y Alejandra es de Calarca, Quindío. Bueno, llevamos siete años de casados. Nos casamos apenas yo me vine a vivir acá. Llevamos acá tres años casi cuando compramos el primer apartamento en Colombia. Pero realmente fue todo un proceso porque el primer año que estuvimos aquí juntos nosotros llegamos a vivir a la casa de una tía de Jorge que muy amablemente nos recibió, nos abrió las puertas de su casa. Vivíamos ahí en una habitación y el primer año fue como para mí fue como de adaptación. Yo había estudiado inglés en Colombia, pero llegué aquí y yo no entendía nada. A mí me hablaban y yo no entendía nada. Y bueno, ahí se fueron dando las cosas, conseguí un trabajo en un concesionario. ¿Y cómo se conocieron? Porque si él es gringo y tú de Calarca. Pues yo también estudié en la Universidad del Quindío, ahí fue de los que nos conocimos. Terminamos la carrera Administración de Negocios en la Universidad del Quindío. Los dos y nos vinimos para acá. Jorge se vino primero y luego me vine yo. Entonces comenzaste a trabajar ahí y entonces hicieron la primera inversión en Colombia. Sí, hicimos la primera inversión en Colombia porque para ese entonces nosotros no generábamos muchos ingresos y sí teníamos muchas ganas de comprar aquí, pero veíamos que era demasiado caro. En el área donde vivíamos eran mínimo de 500 mil dólares. Luego ya el apartamento lo compramos con un crédito hipotecario a cinco años. Lo queríamos pagar, era lo más rápido posible. Lo pusimos en el menor tiempo para hacer a uno capital y pagarlo lo más rápido posible. Y esa compra de ese apartamento se dio fue porque la mamá de Jorge lo estaba vendiendo. Era donde vivía ella y ella se iba a venir a vivir acá. Entonces se dio como la oportunidad y dijimos sí, invirtamos. Incluso mis papás nos prestaron una plata, luego recogimos, porque cuando uno quiere las cosas se dan. Y eso es muy cierto. Realmente si yo no tengo el pensamiento de víctima, sino el pensamiento. Como tú dices, quiero hacerlo, buscamos los recursos. Y la familia normalmente es una fuente de recursos inicialmente, ¿cierto? Y no es para que nos recostemos en ella ni nada de esa cuestión, sino, por ejemplo, si la mamá está vendiendo, entonces, bueno, ¿por qué no solucionamos un problema para ella y también podemos nosotros solucionar un problema? Entonces lo compraron y lo pagaron todo, quedaron con crédito. ¿Cómo fue? Quedamos con crédito y la cuota en Colombia sí era alta para la gente que vivía allá, pero nosotros no nos representaba mucho. Sin embargo, a mí sí me generaba como angustia tener esa deuda ahí, porque era algo que teníamos que estar sacando mensual. Entonces, finalmente pues lo terminamos de pagar, haciendo a unos a capital y todo. Y todavía lo tenemos. Está rentado. Todo el tiempo ha estado rentado, gracias a Dios. Pero ahora lo vamos a vender para invertir. Sí. ¿Cierto? Porque hicimos las preguntas que yo siempre a mis estudiantes les hago. Bueno, les voy a hacer la pregunta más complicada, ¿cierto? Ustedes todos preparados para hacer la pregunta. ¿Dónde es más seguro invertir? ¿En Colombia o en Estados Unidos? ¿Dónde se valorizan más las cosas? ¿En Colombia o en Estados Unidos? ¿Dónde es más fácil manejar? ¿En Colombia o en Estados Unidos? La respuesta es... En Estados Unidos. Exacto. ¿Y ahora están ahorrando para el próximo apartamento? ¿O ya tienen Nueva York 6? Sí. Ya invertimos acá en Estados Unidos, acá en Nueva York. ¿Qué compraron? Compramos una casa, un estilo high ranch. Eso fue después de ya casi seis años de estar viviendo aquí, pagando arriendo. Estamos diciendo, estamos pagando un arriendo y toda esa plata se está yendo no para nada, sino para pagarle la casa a otra persona, se va a entender. Y ahí fue justo que yo te encontré y te encontré fue porque estuve buscando un video de cómo rentar en Airbnb porque quería rentar el apartamento de Colombia en Airbnb. Y te encontré y empecé a escuchar los audios y luego yo te empecé a escuchar y no, que se pague solo, no, que ponerlo el término más largo para que la cuota quede más bajita. Y yo dije, nosotros compramos mal ese apartamento, lo compramos mal. Fue el primer error que nos dimos cuenta de una vez, decimos, nos equivocamos ahí. ¿Cómo fue la primera, esa propiedad que compraron en Estados Unidos? Nosotros nos mudamos a un área más lejos de Manhattan, donde las casas son un poco más económicas. Y entonces decidimos empezar a buscar, porque desde hacía mucho tiempo teníamos la cuota inicial, pero los ingresos no nos daban para el préstamo. Entonces, cuando nos mudamos a esta área, los ingresos nos aumentaron y empezamos a buscar para comprar. Eso fue antes de que empezara la pandemia y la cuarentena y empezamos a buscar, buscar. Y yo sí tenía en mente acá que los arriendos son muy, muy costosos. Entonces yo decía, pero es que acá una casa sí se paga sola, hasta le queda a uno dinero. Y claro, yo venía del ejemplo de mis papás, que ellos son rentistas de capital, pero ellos todo lo compraron de contado. Y ya les quedaba la renta. Pero acá, ¿cómo uno va a comprar de contado? No, tiene que ser millonario desde que llega, ya tener la plata en el bolsillo. Pero ustedes van a llegar allá, van a llegar tranquilos. Porque yo te garantizo que tu papá y tu mamá no comenzaron ricos. No. Uno comienza como puede. Y con ese pensamiento es que ustedes comienzan a hacer la cosa. Y algo que me parece genial es cómo están trabajando como pareja. ¿Ustedes manejan la plata juntos? Sí. ¿Tienen un solo fondo? Sí. ¿Y tienen un presupuesto? Sí, cada uno tiene su checking account, pero yo manejo las dos. No, eso está bien. Y tenemos una cuenta de ahorros en común. Y siempre desde que llegamos hemos tenido un presupuesto. Y a medida que nos han aumentado los ingresos, lo que hemos hecho es que no aumentamos nuestros gastos, sino que aumentamos nuestro ahorro. Mira, la fórmula es aburrida porque es lo mismo. Yo parezco cantaletudo, ¿no? Ña, 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 ña. Pero es que es lo mismo. Las personas que logran el éxito no es que sean más ricas ni es que tengan nada especial porque ustedes entraron con unos puestos muy modestos. ¿Tú qué haces, Jorge? Yo trabajo para Starbucks, soy un supervisor y tengo otro segundo trabajo que soy especialista en Apple. Y van a cambiar de trabajo, ¿cierto? Sí. Esa ya es la nueva meta. Ya no regañaron, digo yo, pero no. No, ya nos abrieron los ojos. Es otra cosa. Es cierto. ¿Y se van a qué? Vamos a cambiar de trabajo. Para ganar, ¿cuánto? ¿Doble o triple lo que ganaban o no? El triple. Exacto. Y yo lo encuentro con estudiante tras estudiante y yo cuando lo digo aquí es porque la mayoría de las personas tienen el potencial de ganar muchísimo más de lo que ganan pero están dormidas o miadosas. ¿Y qué importa el miedo? Todos tenemos miedo. Por ejemplo, ellos se invitieron a su mentoría que les ayuda a educarse porque el miedo básicamente es falta de educación y de información. Cuando aprendemos cómo hacerlo, ya entiendes, ah, pero si el arriendo es este y la cuota de la hipoteca es esta, no importa que sea caro porque voy a pagar la deuda y además me va a salir gratis la renta. Es que es súper simple lo que estamos hablando. Es que aún así puedes tener éxito en eso. Estabas contándonos que estabas comprando esa casa y cómo la encontraste. Empezamos antes de la pandemia, ¿cierto? Y empezamos a ver que todas las casas tenían apartamento. Incluso el préstamo que nos estaban ofreciendo también era como que te prestamos tanto y si tiene apartamento te prestamos más porque la renta te va a ayudar a pagar el préstamo. Entonces empezamos a buscar, dimos con un equipo súper bueno, nuestro agente de Bienes Raíces también súper bueno y se vino la pandemia y nos tocó parar todo. Entonces a nosotros sí como que nos hacía un poquito falta más de dinero porque necesitamos, si vamos a hacer apartamentos, vamos a necesitar un poco más de dinero para hacer la renovación. En toda la cuarentena ahorramos muchísimo más porque no estábamos saliendo a ningún lado. Yo le dije a Jorge, amor, cuando nos abran otra vez todo, empezamos otra vez en la búsqueda de las casas. Y a la semana vinimos a ver esta casa y nos gustó. Dijimos a la gente, pongamos la oferta en esta. Ya habíamos puesto varias ofertas antes y no nos las habían dado. Y yo le dije como que, bueno, ofrece cinco mil más a ver qué pasa. Yo estaba buscando una casa que se le pudieran sacar dos apartamentos y que con esos dos apartamentos se pagará todo. Los servicios, el mortgage y todo. Alejandro, ¿y todo eso lo estás solo oyendo mis podcasts oye? ¿En serio? No, pero deberías mandar un cheque. Impresionante. Exacto. Impresionante. Por eso la gente dice, no, que Carlos, que no sé qué. Mira, si tú oyes los podcasts, tú puedes encontrar muchísimas herramientas. Obviamente que si entras al curso vas a aprender y va a ser mucho más fácil. Pero hay muchas personas que han hecho cambios impresionantes. Impresionante. Oye, qué mujer que tienes hoy. Tienes que cuidarla. Cada vez que yo estaba viendo un video de Carlos y me lo mandaba a mí, mira este velo. Entonces, cada vez que yo veía que se puede dividir, que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro. Entonces, yo cada vez que lo veía, yo lo veía y se puede. O sea, yo mismo me estaba creyendo todo. Maravilloso. Impresionante porque eso es trabajar en equipo. Realmente. Y no es como el uno detrás del otro con un voz, sino, ah, muestra a ver. Ah, mira, sí, 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 me gusta. Ah, pero en esto tal cosa. Y se educan entre los dos. Y cada uno pone sus ideas y sus aportes. Y realmente ese es el trabajo en equipo. Entonces, hicieron la oferta y se la aceptaron. No la aceptaron, sí. Y entonces, ¿cuánto pagan de hipoteca en esta casa? Aquí la hipoteca es de 2,460. ¿Y cuánto reciben de arriendo? 3,000. Y usted todo eso lo aprendió en mis podcasts sin ni siquiera comprar mis cursos. Bueno, yo no tenía planeado que íbamos a entrar. No, 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 te digo, no, impresionante. No, no, lo digo porque me siento muy nervioso. Y ¿sabes una cosa? Muchos de mis estudiantes entran así. Porque ya recibieron mucho de la mentoría en el trabajo que han hecho. Y obviamente que la mentoría, como ustedes se dieron cuenta, les va a ayudar todavía a crecer mucho más rápido. Pero en últimas, me parece maravilloso. Y esa es la razón por la que yo haga los podcasts. Porque mira, a mí me ven aproximadamente y me oyen 3 millones de personas al mes. De esas, el porcentaje de mis estudiantes es mínimo. Pero miles y miles y miles y miles de personas se benefician de esta información. Y eso es mi objetivo realmente. Porque eso no es un misterio. Y es que cambia la vida en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Porque ustedes cuando se dan cuenta que ya tienen ese modelo, imagínate la percepción de ustedes. ¿Cómo cambió la percepción de ustedes dos como pareja y de su futuro cuando se dieron cuenta que aunque ganaran poquito, podían comprar una casa y podían tener una renta? Viven gratis y se les paga solo la casa. O sea, que están haciendo un ahorro de 2.500 a 3.000 dólares mensuales que multiplicado por 12 son 36.000 dólares, que es fácilmente el sueldo de uno de ustedes dos en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la mitad de un sueldo al año. El poder de eso es increíble. ¿Y cuánto están ahorrando ahora al mes? Nosotros estamos ahorrando 3.000 mensuales. Es que el modelo es igualítico. Entonces, consigo la propiedad que se pague sola. El flujo positivo, en vez de gastármelo, lo ahorro. Y ese ahorro es la base para la próxima propiedad. Y tengo la estrategia defensiva, que es bajar mis gastos que ustedes ya los han bajado, están trabajando en equipo. Y la estrategia defensiva es cómo busco ingresos adicionales, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, cambiando de trabajo, que es lo que nos sirvió en la sesión de coaching que hicimos. Que en últimas tenían ahí la posibilidad de hacerlo y apenas se abren a hacerlo. Porque uno de los problemas de la mayoría de las personas es o que dicen que quieren cambiar y no hacen nada para cambiar. O que dicen que quieren mejorar y no hacen nada para mejorar. Ustedes decían, ah, nosotros queremos cambiar. Ah, bueno, esto nos ha servido porque no aprovechamos y damos un paso más para crecer financieramente. ¿Y cuándo van a comprar la próxima propiedad? Ya hemos estado buscando. Sí, nos surgieron muchas más dudas. Por eso también entramos a la mentoría. Llevamos un mes. A mí la cabeza me ha hecho como pum. De toda la nueva información y todas las posibilidades que hay. Entonces, ya, yo creo que al final de este año ya tenemos la segunda aquí. Esa es la meta. Sí. Impresionante. No, qué orgullo siento de ustedes, muchachos. De verdad, me siento muy orgulloso. Y miren, ¿saben una cosa? Si fueran una compañía, yo compraría acciones en ustedes. Porque solamente haciendo lo que están haciendo, cada vez lo van a hacer mejor. Mira, es que realmente cada vez van a saber qué comprar, van a aprender de los errores del pasado, van a aprender cómo optimizar el recurso. ¿Y saben qué? Y no importa que los intereses suban, porque la renta va a subir. ¿Me entienden? Porque en últimas lo que importa es que la hipoteca se pague con la renta. Y si ustedes traen el apartamento de Colombia, lo venden, ya tienen otra propiedad. O sea, que ustedes probablemente para final del 2023 ya tengan tres propiedades. Tres propiedades pueden ser fácilmente ocho puertas. Imagínense, ocho puertas a los 30 años. 29 y yo 30. Tú eres la mayor, o sea, que tú mandas. En mi casa yo soy el mayor, pero también manda mi mujer, Jorge. Tranquilo. Pero ¿saben las cosas? Mira, es buen negocio. Mira, ella es una mina de oro, esa mujer. Bueno, y otra cosa que te quería comentar es que, por ejemplo, nosotros llevamos siete años acá, y nosotros lo que en seis años nos pudimos ahorrar, ahora en un año ya lo hemos ahorrado. O sea, nosotros ya recuperamos la inversión que metimos en esta casa. Exactamente. Es que eso así funciona. Cuando tú empiezas a oír los podcasts y empiezas a decir, ah, yo puedo ahorrar, solo eso aumenta tu capacidad de ahorro. ¿Cierto? Ah, no, y además puedo ahorrar esto y puedo ahorrar lo otro. Y cuando tú compras y compras la primera propiedad, o sea, y tienen ingresos pasivos, todavía se multiplica la capacidad de ahorro. Y eso es lo que se llama un círculo vicioso cuando dice, ah, ahorro más y ahorro más. Entonces compro propiedad y ese flujo lo ahorro y eso ingresa mi ahorro y eso me sirve para comprar otra propiedad y eso me genera más ingreso. Y funciona. Es un interés compuesto. Es un círculo vicioso que les va a ayudar a salir muchísimo más rápido. ¿Qué posibilidad hay de que ustedes compren una propiedad al año durante los próximos 10 años? Ah, sí, una o más. Uy, exacto, exacto. ¿Ya compraron el libro o no? Claro, sí, ya. ¿Y lo leyeron o no? Yo estoy en la mitad porque lo estoy procesando bien. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona que está viendo esto? Dice, ay, pero es que son tan de buenas ellos porque, bueno, como él es gringo y él es de Nueva York y tienen los papeles y todo. En cambio, yo que soy tan pobre y que no tengo nada, que estoy en la olla, que mi vida es tan dura, bla, bla, bla. ¿Qué le dirían a esas personas? Se puede. Hay que primero analizarse uno mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy gastando mi dinero? ¿En qué se está dando mi dinero? Eso ha ayudado también en nuestra vida, financieramente, también tener el control de qué se lo está gastando todo. Documentarlo también es algo que Alejandra me mostró en una de las clases. Estaba viendo que prácticamente mostrar todos los pagos, en qué está gastando el dinero, nos ayuda a uno a controlarse también en lo que se gasta. Y eso ha ayudado también. Bueno, no necesito gastar en esto, mejor lo pongo y lo ahorro. Entonces, eso también nos ha ayudado mucho. ¿Qué se puede? Sí, realmente no importa cuánto gana uno, sino cómo administra uno su dinero. Por muy poquito que sea, tú puedes mirar por dónde ahorras. Digamos, nosotros llevamos siempre el almuerzo, el trabajo, hacer planes con la familia que no necesariamente gasten mucho dinero. Nosotros invitamos aquí a hacer empanadas, que ver una película, que prendamos una fogata. Son cosas que realmente compartes. Y no cuestan. Y no cuestan. No cuestan mucho. No, impresionante. Uy, yo hubiera querido ser así inteligente como ustedes. No, impresionante. De verdad, me siento muy conmovido, muy admirado por lo que están haciendo. Felicitaciones. Y de verdad, sigan así porque van a ser ricos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por este espacio, porque de verdad uno crece demasiado. Muchas gracias a ustedes. De verdad, Jorge, felicitaciones por trabajar en equipo así con tu esposa. Y a ti que estás viendo esto, de verdad, mira, enfócate en lo que tienes. ¿Qué es lo que tú puedes hacer ya para gastar menos dinero, para llevar tus cuentas, para trabajar en equipo con otra persona? Porque tú puedes lograr lo que tú quieres. Tienes el tiempo y la energía y la actitud adecuada. Tú puedes hacer el cambio de tu vida, porque lo único que te deja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis.